muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a analizar la nueva gran expansión de crusader king 3 royal court que es lo que nos tienen preparados los chicos de paradoxes en esta nueva expansión pues bueno por lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de las funciones de esta nueva expansión se nos van a se nos van a mostrar única y exclusivamente cuando seamos reyes o emperadores en ese momento no aparecerá una pestañita desbloqueada por supuesto en la parte de la derecha que es la corte real una vez que nosotros le demos entraremos en nuestra corte real en nuestro salón del trono una vez dentro vamos a tener tres pestañas principales que la vamos a dividir en salón del trono grandeza de la corte y artefactos de la corte bien vamos a hablar un poquito de la primera del salón del trono en la que vamos a poder vernos a nosotros mismos como monarca con nuestra mujer y demás y con una serie de sirvientes alrededor que nos vamos a desbloquear una serie de eventos porque vamos a permitir que los ciudadanos o que nuestros cortesanos se nos presenten ante nosotros y que nos muestren sus inquietudes sus dudas pues nos van a estar contando un poquito su vida y nosotros vamos a tener que tomar una decisión entonces esto ya sabemos y conociendo como 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 son los disparados pues no nos van a traer una infinidad de nuevos eventos que siempre tienen una serie de repercusión sobre nuestra nuestra vida nuestra monarquía nuestro reino nuestro imperio pero no solamente vamos a tener eso sino que en la segunda pestaña vamos a tener también los artefactos de la corte que nos va a servir un poquito como de brazo de sacar fuerza y mostrar a la gente que se nos acerque o que se nos presente todo lo que nosotros tenemos vamos a tener distintos tipos de artefactos con una serie de ventajas o desventajas o dependiendo de lo que nosotros necesitemos bien el tercer la tercera pestaña va a ser la grandeza de la corte en esta pestaña es un poquito más compleja porque vamos a ir vamos a poder modificar en cierta manera cómo va a ser nuestra corte y me refiero a que qué tipo de moda vamos a tener es decir que si vamos a tener una moda del siglo pasado vamos a tener una moda de alta costura vamos a tener una serie de alojamientos por más pobre más pobre toné me estoy refiriendo de alojamientos para la para los cortesanos en nuestro propio en nuestro propio establecimiento en nuestro propio castillo que si uno más normalito y otros que pueden ser más lujosos la comida la comida que nosotros vamos a servir que si va a ser más pobre que si va a ser más suculenta y el número de los sirvientes que vamos a poder alojar en nuestra corte bien todo esto va a tener distintos grados de dificultad bueno de dificultad o de vamos a poder modificarlo a un poquito a nuestro antojo cuanto más alto sea el nivel más caro nos va a costar mantenerlo pero más beneficios vamos a tener esto es bastante 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 importante no solamente vamos a tener todo esto sino que aparte vamos a poder elegir el idioma de la corte que esto lo vamos a explicar un pelín más adelante y también vamos a poder elegir el tipo de corte que queremos es decir podemos elegir una corte bélica o pacifista distintos tipos de corte bien una vez ya explicada las tres grandes áreas de nuestra corte nos vamos a salir y vamos a elegir a nuestro personaje porque nuestro personaje también le ha salido una nueva pestaña que es el inventario personal bien en este inventario personal se va a aparecer a los típicos juegos en los que puedes ir modificando a tu personaje y puedes mostrar pues que tenga una espada que le puede ir cambiando la espada que tiene un brazo derecho que le puedes poner un escudo que tiene una cota de malla que tiene distintos anillos pues bueno pues en este caso los de paradox acaban de sacar eso en este juego vamos a poder equiparnos con distintos objetos que van a tener una serie de beneficios y lo más llamativo es que estos objetos van a ser heredables son objetos heredables es decir que nuestro hijo heredará dicho objeto entonces si obtenemos una espada muy buena ese pues no lo podremos lo podrá heredar nuestro hijo no va a ser como los artefactos posiblemente que posiblemente no sean tan heredables sino que los vamos a tener que ganar bien otro de las grandes novedades de este de esta de esta expansión son los títulos menores los títulos menores me estoy refiriendo a títulos como antes teníamos el médico de la corte pues digamos que ahora aparte de médico de la corte vamos a tener otra serie de títulos como por ejemplo puede ser el bufón el catador el copero el jefe de cazadores los anticuarios vamos a tener hasta creo que son 20 posibilidades 20 títulos menores vamos a suponer que vamos a tener unos títulos principales que van a ser pues el administrador y demás que ya los conocíamos y que sabíamos que gente de nuestra corte pues que ansiaba disponer de un título primordial de un título bueno pues ahora vamos a tener unos títulos inferiores por los cuales también se van a ir peleando pero por lo menos vamos a ir poder tranquilizar a diversos personajes que antes nos costaba bastante tranquilizarlos porque decíamos tenemos cinco puestos y estáis queriendo los puestos todos bien otra de las grandes novedades que antes no habíamos dejado en el tintero son los idiomas como hemos puesto han puesto distintos tipos de idiomas que ya sabíamos que existían pero en esta ocasión le han dado una utilidad extra para poder conseguir mayor mayor alianzas es decir conseguir una cierta facilidad a la hora de tener alianzas por ejemplo si nosotros somos españoles y queremos llevarnos bien con los franceses o los queremos conquistar pues bueno pues sabiendo su idioma vamos a tener como esa ese doble doble filo no en el que podemos llevarnos mejor con los franceses porque sabes sabemos su idioma nos podemos comunicar bien con ellos y eso va a ayudar a que nos llevemos bien con ellos y por el contrario también va a venirnos muy bien si realmente queremos conquistarlos porque una vez conquistados el hecho de que el territorio sepa el idioma que nosotros ya sabemos no se opone tanto a tanta resistencia o nos va a impedir que se revuelven se revuelvan en contra nuestra y el octavo punto el último punto que parados ha sacado en esta expansión son las culturas en este tema lo vamos a dejar un poquito al aire porque realmente no tengo demasiados datos pero él es uno de los uno de los puntos fuertes de esta expansión porque las culturas antes las podíamos definir como estáticas y ahora las vamos a poder definir como muy dinámicas ya que vamos a poder dentro de nuestra propia cultura pues vamos a suponer visigoda vamos vamos a poder modificar distintos aspectos que nos convengan en este momento si somos un jefe militar pues podemos modificar nuestra cultura para tener y obtener una serie de beneficios chicos a ver qué os parece todas estas modificaciones es decir qué os parece el salón del trono qué os parece atender a los de nuestra corte y poder decidir qué hacer con ellos qué os parece el tema de los artefactos qué os parece que estén limitados o no estén limitados y el poder que pueden las repercusiones que pueden tener estos la grandeza de la corte me parece también muy interesante qué os parece el hecho del inventariado personal de tener espada y escudo o cotas de malla simplemente para nosotros que sean heredables para nuestros hijos qué os parece lo de los títulos menores el tema de tener un bufón en de la corte los idiomas y las culturas por favor dejármelo en los comentarios y espero que os haya gustado este vídeo hasta luego